Vamos a seguir hablando de este caso porque los más frágiles, los jugadores de la selección boliviana Sub-20, han quedado sorprendidos con la decisión de Ángel Guillermo Hoyos. Prendidos y tristes, así quedaron los jugadores de la selección Sub-20 que se concentran en la ciudad de Sucre tras la salida del profesor Ángel Guillermo Hoyos. Bueno, pues sí, estamos tristes, porque más que un técnico, perdemos una gran persona, una persona que nos ha enseñado muchísimo realmente de fútbol, una persona muy admirable, que cada uno de nosotros ha tenido el placer y el gusto de conocerlo. Ha sido un ambiente de tristeza, muchos jugadores hemos llorado porque hemos compartido muchos buenos momentos. Inocentemente, los jugadores manifestaron que también es una buena oportunidad para Hoyos, pero afirmaron que seguirán trabajando con el nuevo técnico que vaya a dirigirlos. Bueno, tienen que aprovecharla, lamentable por nosotros que estamos a poco tiempo de ir a un sudamericano y nada, seguir trabajando con todas las ganas y seguir metiéndole con el próximo entrenador que venga. Tristes. Sí, un poco sí, triste, porque uno se encariña y nada, seguir metiéndole nomás como decía. No, nada, seguir metiéndole con todo, esto pasa en cada país y su decisión hay que tomarla de buena manera, digamos. Tristeza, pero. Sí, mucha tristeza, digamos, porque estábamos con una ilusión, digamos, para tomar de nuevo lo que teníamos que hacer, digamos, para dar lo mejor cuando venga el otro técnico. La selección sub-20 esta jornada entró en receso de cuatro días para retomar las prácticas la próxima semana pensando en el sudamericano de enero en Ecuador, pero esta vez con la incertidumbre de quién será quien vaya a dirigirlos.